La Asamblea Departamental, Lotería de Boyacá, Infiboy y la Contraloría General de Boyacá se encuentran preparándose por medio de capacitaciones con los grupos pertenecientes a las brigadas de emergencia con el fin de adquirir mayores conocimientos frente a eventuales acontecimientos que generen reacción inmediata. Estamos dando apertura hoy al proceso de formación bajo el Comité de Ayuda Mutual de las instituciones. Estamos desarrollando sesiones de capacitación frecuentes dentro de los meses de mayo, junio y julio para dar una formación integral, establecer un proceso de capacitación integral para la primera respuesta a emergencias. En la jornada del día de hoy desarrollamos el enfoque y la sensibilización frente a la estructura, conformación y desarrollo de acciones por parte de la brigada. Para los funcionarios de las diferentes entidades es importante conocer y prepararse en la conformación y acción de las brigadas de emergencia. Estamos desarrollando esta capacitación porque es importante fortalecer nuestros conocimientos y retomar algunas actividades que por la rutina se van dejando en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, más específicamente en cuanto a atención de emergencias. La capacitación ha sido muy interesante, afortunadamente contamos con la participación de la mayoría de los brigadistas y va enfocada a eso, a retomar y a empezar nuevamente el proceso de fortalecimiento, ya que en el edificio de la lotería contamos con varias entidades y eso torna las actividades de emergencias de más alto impacto en el desarrollo de lo que hacemos. Entonces es vital continuar con el proceso y participar. Y esta actividad me pareció excepcional, importante, damos cumplimiento a la norma, socializamos y concientizamos a la gente lo importante que es tener nuestras brigadas conformadas en nuestra entidad. Es excelente porque es un tema de gran importancia para todos y que genial que Positiva lo hizo con todas las entidades que pertenecemos al mismo edificio, ya que en cualquier eventualidad pues trabajamos coordinadamente con todas las entidades. Serán seis sesiones en las cuales las brigadistas recibirán asesoría teórica y práctica para adquirir los conocimientos necesarios y así poder reaccionar ante cualquier eventualidad de emergencia como incendios, sismos, accidentes en el trabajo, etc.